La espera de la llegada de un bebé a la familia es muy importante en el hogar. Expo Bebé 2011 te trae los mejores consejos durante el embarazo para que pueda afrontar las etapas de la maternidad. Bueno, la importancia de esta feria es para cubrir las necesidades durante el embarazo y los primeros años del bebé. Es decir, que en esta feria se van a exhibir muchos productos y servicios, donde la madre gestante va a tener la oportunidad de ver qué es lo que le puede dar a su bebé, tanto de productos y servicios. Expo Bebé contará con los especialistas en psicología, nutricionistas y médicos pediatras, además de conferencias y talleres de estimulación temprana. Lo que es rubro para bebés, desde ropa para bebés, servicios, lo que son clínicas, vamos a encontrar, bueno, desde pues estimulaciones, talleres de estimulación temprana, talleres de estimulación prenatal, conferencias, que los mismos expositores, nutricionistas, psicólogos, pediatras que van a dar ese tipo de conferencias. La feria se realizará desde el 24 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones del Hotel Mariangola, en Miraflores. El ingreso además es libre y la atención al público estará abierta desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. El ingreso es libre, pero las invitaciones los pueden acudir a través del Facebook, están colgadas en el Face, y o nos pueden llamar también al teléfono 779-5406, es el teléfono de la oficina, para que le podamos dar personalmente sus invitaciones. Si usted está a la espera o tiene un hijo, está invitada a asistir a este importante evento, que durante los tres días se exhibirán los más importantes productos y servicios. Se enterará de los avances de la medicina para tener y criar hijos sanos y fuertes. Adicionalmente, las madres gestantes encontrarán un ambiente tranquilo, y además tendrán la oportunidad de compartir con los especialistas en estimulación temprana.